En un gran partido digno de una final, Monarcas Morelia venció en penales 3-1 a los rojinegros del Atlas y se coronó campeón de la Copa MX. Fue un partido disputado que en tiempo regular quedó empatado a tres goles y en la tanda de penales pudo haber sido para cualquiera el resultado. El técnico del equipo de Monarcas, Carlos Bustos, dijo que el título de Copa fue un objetivo que se plantearon al inicio del torneo y que ahora se cristaliza. Es una alegría enorme, primero estar al frente de este equipo. Cuando empezó el semestre nos comprometimos a poder pelear los dos torneos. Sabemos que tenemos muchas falencias, sabemos que se nos va complicado, pero la Copa siempre la tomamos con seriedad y la quisimos ganar. Para el timonel del Atlas, José Mata fue doloroso el resultado, pero elogió el desarrollo que tuvo su equipo, que igualó a tres el marcador en los 90 minutos, después de ir dos tantos abajo. Bueno, el resultado final sí, sí nos lo considero doloroso. Lo que fue el trayecto del partido lo considero la verdad muy bueno. Una muy buena reacción de los muchachos de mi equipo al vernos abajo 2-0 ante la capacidad de jugadores que tiene el equipo Morelia. La verdad que pues sí, es un contraste. Yo el pasaje como partido lo considero bastante loable de parte nuestra. La diferencia estuvo en la poca capacidad para tirar los penales, pues solo convirtieron uno y fallaron tres. Carlos Bustos llegó a Monarcas Morelia en sustitución de Rubén Omar Romano en el torneo de clausura 2013 y un semestre después consigue el campeonato de Copa con el equipo Purépecha. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias.